Pon puertas a tu LEGO Speed Champions Audi S1 e-tron de 2024 con tan solo 22 piezas extra. La modificación de hoy es de nuestro conocido WillyWeb. Tienes el link a las instrucciones originales desde la caja de descripción. Además en mi web tienes el listado con códigos de todas las piezas que vas a necesitar para hacer la modificación. Y sin más, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es quitar el cristal, los espejos retrovisores y los triángulos laterales inferiores. Ahora sacamos las pirámides del techo junto al plate 2x3 gris. Saca los flats de las puertas y la L beige frontal. Repite lo mismo desde el otro lado. En el paso de rueda, saca los flats grises con punta y resérvalos para las nuevas puertas. Quita el lateral del asiento completo de los dos lados. Ahora fíjate en las piezas que cojo. Te servirán para hacer el nuevo asiento. Comenzamos a montar el nuevo lateral con el plate 1x2 negro. Luego dos plates 1x2 grises. La L gris invertida. El triángulo. Y las dos piezas que hemos sacado antes. Volvemos al Audi y montamos las nuevas piezas en los laterales de las puertas. Comenzamos a montar el techo con un plate 1x2 gris. Las dos L. Las L con las esquinas recortadas. Y acabamos con los triángulos encima. Ahora vamos a montar la nueva puerta. Coge la redonda nueva y añade el flat 1x4 original del Audi. Añade el plate con gancho 1x2 y termina con el flat que hemos guardado de antes acabado en punta. Y ya tienes la puerta hecha. Haz lo mismo con la del otro lado. De vuelta al coche, vamos a poner en la parte delantera el 1x1 en forma de U para la nueva y sagra. Fíjate bien en el vídeo. Y ya puedes añadir las dos puertas nuevas. Vuelve a colocar los triángulos laterales. Los retrovisores. El cristal. Y ya tienes tu Audi S1 y Tron 4 con puertas normales.